Fernando Zambrano, Espacio Civil y Mujer y Ciudadanía. Desde el 25 de agosto de este mismo año, Espacio Civil, Mujer y Ciudadanía y Creemos Alianza Ciudadana ha venido desarrollando un proceso formativo al equipo gestor del diálogo. Esto es una iniciativa del Diplomado en Formación Política y Ciudadana que estas ONG han venido desarrollando desde julio en la Universidad de Los Andes. Esta iniciativa busca el acercamiento, la credibilidad y la confianza que debe generarse en torno a la oposición tachirense y del país. Desde acá queremos generar una mesa de mediación con este equipo que está formado de alrededor de 29 personas que han venido formándose desde ese entonces y que estamos en la disposición de ir a todos y cada uno de los factores políticos de la sociedad tachirense a revisar qué es lo que queremos, qué es lo que soñamos, qué es lo que esperamos y qué es lo que la gente y la sociedad está esperando de todos esos factores políticos. Hoy estamos aquí la sociedad civil representada entre sus plataformas y organizaciones como creemos de Ciudadana, Espacio Civil, Mujer y Ciudadanía, Fundarredes, Movimiento Vinotinto, Socios y demás ciudadanos involucrados en este proceso que no es más que con el fin de construir un espacio de mediación basado en diálogo entre los factores políticos democráticos en el Estado Táchira. Sabemos que se venezigna un proceso electoral en el año 2024 y los ciudadanos claman unidad. Quieren un proceso unitario, un proceso primario, único, transparente e inclusivo. Hay que escuchar más al ciudadano qué es lo que está pidiendo y si el ciudadano quiere unidad hay que darles esa unidad. Y ojo, desde el Estado Táchira sabemos que aquí no se toman las divisiones políticas en el país pero sí creemos y estamos conscientes que desde el Táchira puede iniciar un proceso una bandera que vaya a todas las regiones de nuestro territorio nacional para hacerle presión a nuestra capital y a los líderes políticos que se encuentran en Caracas de que toda Venezuela clama unidad. Esto se va a lograr mediante una mesa de mediación enmarcada en procesos de diálogo. Esa es la forma técnica mediante la cual vamos a lograr estos puntos que se están enmarcando el día de hoy y la hoja de ruta está trazada bajo elementos de planificación estratégica. Se formaron 29 promotores de este proceso de diálogo que han sido personas de diferentes ámbitos de la sociedad inclusive dentro de la sociedad política del Estado Táchira. Lo que se busca es impulsar desde el Estado Táchira estos criterios de unidad que lleven a la participación dentro de unas primarias. No excluimos absolutamente ningún factor dentro de este proceso que vamos a llevar a cabo en el Estado Táchira. Tampoco vamos a discriminar ningún tipo de ideología política. Ese no es ni de lejos el propósito de esta mesa de diálogo. Esta mediación va a estar impulsada de la sociedad civil. La ciudadanía y la sociedad táchilense tiene que saber muy bien que no se está impulsando desde los partidos políticos. No es un capricho político. Es algo que clama la ciudadanía como bien se decía anteriormente. Es importante entender que si la gente quiere un candidato unitario y no unidad por unidad, se debe empezar un proceso enmarcado dentro de estas técnicas de construcción de paz y también de acción no violenta.